Hola Brili ¿Viste a ver a jugar a Koti? ¿Eh? ¿Viste a ver a jugar a Koti? ¿Eh? ¿Eh chiquita? ¿Estás feliz? Hey mamacita Hola Brili Hola Brili ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Happy? Hola 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 mamá Hola mamá Hola mamá Hola 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 mamá Hola mamá Hola mamá Brili Hey ¿Qué pasó? ¿Ya nos vamos? ¿Eh? ¿Ya nos vamos mamá? ¿Ya nos vamos mamá? ¿Ya nos vamos?